La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hymnos Cristianos En luz a las naciones Canal Cristiano de Comunicación Os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hymnos Cristianos Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Himnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. La historia detrás del himno Himno, el rey de amor es mi pastor Autor, Henry Williams Baker Henry Baker nació en Londres el 27 de mayo de 1821. Era hijo del contralmirante Henry Lorraine Baker y de la hija de William Williams, Louisanne, de quien derivó su segundo nombre. Fue educado en la Universidad Trinidad en Cambridge. Completó su educación universitaria Obteniendo su licenciatura en 1844 Y su maestría en 1847 Habiendo sido diseñado para la iglesia Fue ordenado diácono Y en 1851 Fue llamado a participar En el ministerio de Cristo Bajo la autoridad del obispo En la iglesia de Monkland En Hertfordshire, Inglaterra Para que cumpliese Las funciones de enseñar Dirigir espiritualmente Y ayudar En las necesidades de esta Lugar Donde sirvió La mayor parte de su vida El volumen titulado Himnos antiguos y modernos Para uso en los servicios de la iglesia Ha tenido una popularidad sin precedentes Ninguna otra compilación Puede compararse con ella En la rapidez y extensión de su circulación Este volumen apareció en 1861 Con 273 himnos Y en 1868 Con un apéndice que contenía 103 himnos adicionales Desde entonces Se han añadido 14 himnos suplementarios Lo que suma un total de 400 Se ha publicado en una gran variedad de formas y tamaños Con y sin melodías Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos Se afirma que se han vendido casi 5 millones de copias De este himnario Henry William Baker Fue de 1860 a 1877 Uno de los editores jefe Y contribuyó con himnos, melodías y traducciones El nombre de Henry Baker Está íntimamente asociado con la himnodia Y se distinguió principalmente en esta línea Algunos de sus himnos Fueron escrito ya en 1852 Compuso varios himnos Entre ellos Quizás el más famoso fue El rey de amor es mi pastor Se dice que apreciaba mucho este himno Se le recuerda por su sencillez de lenguaje Suavidad de ritmo Y seriedad en la expresión De sus traducciones Cuatro tienen un valor permanente En este día El primero de los días Bendita Trinidad Ahora alma mía Alza tu voz Y Jesús Concédeme Esto Te lo ruego En 1852 Mientras estaba en Monkland Sir Henry Escribió su primer himno Oh Y si somos de Cristo ¿Qué celebra la fe de los mártires? Otros dos son Alabado sea Alabado sea nuestro rey Y rey Y Hay un hogar bendito En 1861 Sir Henry También fue autor de oraciones diarias Para uso de aquellos que tienen que trabajar duro Un libro de texto diario También para trabajadores Y algunos tratados breves Su amigo John Ellerton Informó que las últimas palabras de Baker Procedían de su famoso y más utilizado himno El rey de amor Es mi pastor Concretamente la tercera estrofa Que dice Perverso Inesio Me apartaré Por valles peligrosos Me halló Me trajo a su redil En hombros poderosos Murió el lunes 12 de febrero de 1877 A los 55 años Y fue enterrado en el cementerio de la parroquia La piedra Es una cruz con la figura del buen pastor A continuación Damos paso A la lectura y canto del himno El rey de amor es mi pastor El rey de amor es mi pastor Su amor es verdadero Su amparo no me faltará Pues yo soy su cordero Me lleva al fresco manantial Y a buenos pastos guía No temeré yo ningún mal Si mi pastor me cuida Perverso Inesio Me aparté Por valles peligrosos Me halló Me trajo a su redil En hombros poderosos En valle oscuro No tendré Temor Si Dios me guía Su vara y su callado son Cual luz Al alma mía Ha puesto mesa para mí Un giome con aceite Mi copa rebosando está Su amor Es mi deleite Misericordia Gracia y paz Tú das al alma mía Y en tus mansiones moraré Señor Por largos días El rey de amor es mi pastor El rey de amor es fiel y bondadoso De todo soy de mi Señor Completo está mi gozo Con tu sea Amor es fiel y bondadoso Con tu sea viva Salva ser Mi alma Amor es divina Amor es divina Y con su gracia celestial La nutre con su vida Amor es divina Amor es divina Amor es divina Amén. 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 Amén.